Hola, bienvenidos a nuestro local. Bueno, hoy les queremos mostrar un clásico pero renovado, un rifle PCP de los de aire precomprimido de alta presión, los que se inflan con el inflador o con los compresores, que ya conocemos, ya hemos mostrado en otros programas. Pero bueno, un clásico de Shark que no lo estaban sacando, lo volvieron a sacar ahora porque viene con todo el cajón de mecanismos renovado, lo podes observar que no es como era antes, sino que es mucho más moderno, de mucho mejor calidad y mucho mejor terminaciones, con un funcionamiento mucho más suave, fíjate que ahí tenemos el accionamiento del cerrojo, mucho más suave, bueno, un renovado clásico de mucha, mucha potencia, como nos tienen acostumbrados los PCP de Shark, disponible en calibre 4,5 y 5, perdón, en 5,5 y 6,35, bueno, viene con el alza y el guion, el alza, como podemos ver acá, se puede retirar para colocar una mira telescópica, viene con el manómetro, ahí debajo el manómetro que nos muestra la carga que tiene el almacén, y bueno, las anillas portacorrea que trajo siempre, un rifle de excelente calidad, de industria nacional, con garantía, por supuesto, de muy buena calidad, muy buena potencia, muy buena precisión, a un precio realmente muy bueno, bueno, como decimos siempre, por este producto, pueden acercarse al local a verlo, o lo podemos enviar a cualquier parte del país, así que esperamos su consulta.